Por fin ha llegado el día señores, les presento la primera Durango con el kit SRT White Body de República Dominicana. Bienvenidos a la primera transformación de una Dodge Durango con el kit White Body en República Dominicana. Bueno, como muchos de ustedes ya conocen, esta es la niña de la casa, la niña de aquí de NoxRD. Hace unos años ya que le instalamos ese frente. Esta es una Limited 2014, un vehículo normal, común y corriente. Pero como es la de la casa, ya le habíamos colocado todos estos accesorios. Tiene su bonete SRT, aros forjados 22 x 10.5 de ancho, gomas de 85 x 35 x 22. La pantalla la habíamos modificado con el fondo rojo. Algunos detalles que tiene aquí en el interior, como el guía SRT y el interior modificado, que se lo vamos a enseñar en breve. Y ahora decidimos dar un nuevo paso. Ahora decidimos colocarle el kit White Body, pero con el frente 2022. Yo espero que a ustedes les guste este cambio y sigan pendiente a todas las redes de NoxRD. Gracias por ver el video. Señores, estamos aquí con el proyecto de la Durango. Hay algunos avances que hemos hecho en la parte del frente. Vamos a verlo más adelante. Pero primero vamos a hablar de aquí, de la parte trasera. Nosotros teníamos el deseo realmente de quedarnos con este mismo bumper y difusor y las boquillas dobles, que de verdad se ven bastante bien. Sin embargo, este kit del White Body no le sirve con este bumper de atrás ni ese difusor. Entonces nosotros también vamos a cambiar ahora el difusor, el bumper de atrás y las dos boquillas dobles. Las voy a perder, las quería, pero vamos a quedarnos con las boquillas únicas que lleva la Durango SRT 2022. Así que vamos a mostrarles también algunos detalles de las piezas del White Body que tenemos aquí ya pintadas. Bueno, aquí tengo una de las piezas del kit White Body, señores. Esa pieza va en esta parte de acá. Esta tiene unos aros 22 x 10.5, sobresalen bastante. Pero estamos mirando que con el White Body, aún siendo unos aros bastante anchos, van a quedar un poquito por dentro del White Body. Entonces nos vamos a ver en la necesidad de incluirle unos separadores. Más o menos lo pondremos de una pulgada para que el aro venga quedando más o menos a esta distancia. Y ahí sí se va a ver uniforme con lo que es el kit White Body. Así que ahí se van dando una idea a ustedes de cómo va el asunto. Aquí también tengo un pedazo del White Body, pero este va en el bumper delantero, aquí adelante. Entonces, solo quería mostrarles que tiene su mica que se le adapta acá, igual. Y este hueco del sensor, como esta no tiene sensor, se lo vamos a colocar un sensor de simulacro. Vamos a llamarlo así. Se va por aquí adelante. Y como ya ven, estamos avanzados con las luces, los halógenos. Eso está ya todo conectado y todo funcionando. Vamos a mostrarles un poquito de las luces. Fíjense cómo todo anda funcionando. Cambio de luz. Todo ready. Así que solo esperamos pintar las demás piezas para comenzar a instalar. Aquí estamos con la Durango. Entonces, quiero mostrarles lo siguiente. Primero, para el kit White Body tenemos que transformarla a la SRT 2021. Fíjense que aquí tenemos el kit SRT, el bumper, el lip que trae y los flare con la estribera del SRT 2021. Vamos a enseñarle por atrás también. Aquí atrás tenemos también instalado el bumper, el difusor y las boquillas ya del kit 2021. Es bueno que sepan que ella la pueden dejar así, el que le gusta el vehículo con esta apariencia. Ahí está transformada SRT 2021. Pero nosotros le vamos a dar el toque adicional. Y es que le vamos a montar el kit White Body que se instala encima de este kit. Aquí me encuentro con Carlos Iván, que es el gerente del área del taller en estos proyectos especiales. Él es el que se encarga personalmente de supervisar y coordinar la instalación de este tipo de proyectos. Entonces, Carlos, cuéntanos un poquito la dificultad de esta instalación. Cómo tú ves el tema de este flare tan ancho en la Durango. Cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, ahora mismo estamos procediendo con la instalación de estos fleas. Siempre yo entro en el procedimiento para ver qué tan queda, qué tan bien queda esa instalación de los fleas. Ese procedimiento que yo entro, estamos instalando este, que es el de adelante, que va en conjunto. El de adelante y va en número uno, de adelante, después el bumper, estribera, guardarlo de atrás y luego el bumper trasero. Entonces, esto lleva una base, que es importante la base, porque esta base viene fijándose, esta que tiene aquí, viene fijándose en los fleas. Y este de aquí abajo, que es donde lleva la doble cara, que se fía en el guardalobo, porque este es el de guardalobos. Entonces, esto es importante. Siempre la instalación, nosotros presentamos antes de todos los fleas, ¿entiendes? Antes de presentamos, que es importante. Ya más adelante, nosotros estaremos haciendo un video cómo quedó la instalación y qué tan bien se ve, porque recuerden que estamos en prueba. Bueno, señores, ya instalamos el primer flea, en conjunto con el maestro aquí, que es el armador de aquí de Nocerrede. Importante, este dato creo que es el más importante en toda la instalación. Ojo y mucho cuidado con la doble cara que usan, ¿entiendes? Esto simplemente se fija con doble cara, una en la base y una arriba, que va en el guardalobo. Tienen que tener cuidado con la doble cara que utilizan. Si la doble cara no es resistente, no pega bien al metal, puede ser que pierdan una de las piezas, porque esto se fija simplemente en una doble cara, a menos que le pongan otro pegamento. Que sea de la mejor, en el país que sea, sea de la mejor, la mejor doble cara que tenga. Bien, sugerencias. Nosotros estábamos calentando un poco para que la doble cara, porque con el caliente ya, ahí eres más, pega más, ¿entiendes? Al metal. Nosotros calentamos un poquito para que ya pueda pegar mejor. Ya se encuentra instalado el kit Wide Body de la Durango, algunos ajustes todavía pendientes. Allá le ponemos una cinta para que refuerce un poquito el pegamento. Y estamos ahora en la etapa que falta. Tenemos unos aros 22 por 10.5 de ancho, pero aún así con este kit Wide Body, señores, esos aros quedaron como si fueran estrechos, muy metidos hacia adentro. Vamos a colocarle ahora estos separadores de una pulgada, separadores acá, y vamos a ver cómo queda ahora con los separadores. Por fin, ha llegado el día, señores. Les presento la primera Durango con el kit SRT Wide Body de República Dominicana. Este kit Wide Body ha quedado aperísimo. Yo no tengo que decírselo, ustedes lo han visto ya en las imágenes. Los detalles que más me han gustado, señores, este lift que trae este kit, miren todo lo que sobresale, tanto en los lados como hacia adelante. Eso le da una apariencia, señores, bastante agresiva. Nosotros le hemos colocado también halógenos, aunque la SRT no los trae, pero decidimos ponérselos. Las direccionales, cómo prende, es una chulería. Algunos de ustedes que no conocen este vehículo, esta es la mascota de la casa. Este vehículo es una Durango Limited, año 2014, motor V6. Es un vehículo sencillo y ha sufrido algunas transformaciones en nuestras manos. Así que le vamos a enseñar ahora lo que era este vehículo antes. Vamos a aprovechar este video, señores, para mostrarles a ustedes algunos detalles del interior que hemos hecho a esta Durango a lo largo del tiempo con todas las transformaciones que le hemos hecho aquí en la casa. Hemos colocado el guía de LED SRT, tanto con el guía como el panel de acá de la bolsa de aire que dice SRT. Prende aquí las direccionales en LED y prende las revoluciones cuando tú aceleras. Muchos detalles que lo hemos pintado en color negro. Y esta hidrografía que hicimos en esta parte con un tono rojo simulando el fuego. Colocamos unos asientos con un diseño espectacular y el logo de nosotros aquí detrás. Y en la parte trasera, miren qué bacanería trae este kit. Ese difusor, como ustedes lo ven ahí, es parte del kit. Una de las cosas que a mí no me gustaba mucho era cambiar las boquillas porque teníamos aquí boquillas dobles y ahora tenemos una boquilla única. Pero he visto que ahora después de instaladas se ven bastante bien. Le da un toque muy elegante estas boquillas porque son bastante grandes. Se ve bien agresiva y realmente son las que van con este kit. Este kit tiene otros detalles que lo hicimos aquí en NOX-RD. Este spoiler de acá y este de aquí arriba que complementa la apariencia agresiva del vehículo. Eso lo tenemos aquí en nuestra tienda disponible. Señor, otro detalle importante son los separadores. Como ya saben, colocamos separadores de una pulgada. Los aros salieron bastante, se ven bastante bien. Creo que pasan la prueba, pero creo que lo ideal, ideal serían de dos pulgadas. Así que lo vamos a dejar así mientras tanto. Para un futuro no se pierdan algunas actualizaciones donde vamos a instalar ya separadores de dos pulgadas. Pero mientras tanto, está muy bien así. Lo dejaremos así por el momento. Mi gente, espero que finalmente les haya gustado este video. Suscríbanse a nuestro canal, estén pendientes a nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Así que mantén dependiente y disfruta de todas las transformaciones que tenemos aquí para ti en NOX-RD. ¡Suscríbete al canal!